El alcalde de Villarrobledo, Valentín Bueno, ha mostrado hoy su satisfacción de que por fin la Junta de Comunidades haya dado respuesta a una reivindicación que el Partido Popular ha venido realizando ahora en el Gobierno, pero también como oposición, para el arreglo de la carretera entre Villarrobledo y Munera. Así lo señalaba el primer edil tras la inauguración por parte del presidente regional, Emiliano García Page, del refuerzo del firme de los primeros 10 kilómetros de esta carretera, con la previsión de que las obras se finalicen en el tramo restante en el próximo año. Bueno, señala que desde el Ejecutivo local se sigue avanzando y cumpliendo compromisos que pasaban por reclamar ante la Junta de Comunidades el arreglo de esta carretera, con el fin de mejorar las comunicaciones entre las dos localidades y también la seguridad de los conductores, siendo una vía muy frecuentada a diario, tanto por maquinaria agrícola como por las personas que deben acudir a Villarrobledo a realizar sus gestiones, compras y, sobre todo, en sus citas con el hospital. Toda la comarca, principalmente lo que es el tráfico sanitario, algo también como antes le comunicaba el presidente, el tráfico religioso de la gente de Villarrobledo que va a cortes y que yo creo que es día a día y, sobre todo, los domingos. Yo creo que es importante y, sobre todo, para el mundo rural y el mundo agrícola, yo creo que carreteras y obras como estas ayudan a vertebrar y a desarrollar y, por lo tanto, desde aquí, yo creo que nos debemos de felicitar como comunidad. Para el alcalde, Villarrobledo, como cabecera de comarca, debe encabezar este tipo de reivindicaciones que son necesidades de los ciudadanos, satisfecho de que hayan tenido respuesta, advirtiendo que desde el Gobierno local se seguirán reclamando las administraciones que correspondan a todas las acciones y proyectos que redunden en el bienestar de los vecinos. Valentín Bueno también ha adelantado el avance de las negociaciones con la Junta de Comunidades de cara a que Villarrobledo se incorpore al proyecto de la tubería manchega, señalando que se está trabajando en positivo con receptividad por ambas partes. Insiste el alcalde que Villarrobledo, como cabecera de comarca, tiene que tener su lugar en este proyecto que incide en que los vecinos y vecinas de la localidad puedan tener una solución definitiva para que se pueda beber agua potable de máxima calidad desde el grifo. Pues también hay una obra importante, como sabe todo el mundo, que siempre está ahí en el alero y muchas veces se habla de ella, que es lo del agua de la llenura manchega. Bueno, quiero que también sepa la gente, pues creo que hoy está aquí el presidente y Dará, pues también yo creo que para él y para mí es importante anunciar que se está trabajando en positivo. Yo creo que hay receptividad por las dos partes en una línea de trabajo y una línea de que la población al final pueda beneficiarse de un agua de calidad y que al final podamos abrir el grifo y decir que el agua que vemos es un agua que es buena. Finalmente, según Bueno, se trata de proyectos que suman y que contribuyen al desarrollo de los municipios para mejorar la calidad de vida de las personas y para que puedan realizar sus proyectos de vida a los pueblos, luchando así contra la despoblación en el medio rural. En el mismo sentido, se expresaba el presidente regional agradeciendo el buen tono de diálogo entre ambas administraciones para conseguir avanzar en proyectos en una localidad de la importancia de Villarrobledo. A la inauguración de este tramo de carretera asistía también el consejero de Fomento Nacho Hernando, el delegado de la Junta de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, y el alcalde de Munera, Desiderio Martínez.